Hola amigos, soy Spanglish Tag y en el video de hoy les mostraremos uno de los Hack Rooms más esperados por toda la comunidad. Así es amigos, me refiero a Pokémon Light Plant en un versión DS. ¿Tienen más información con respecto a esto? Bueno, todo a continuación. Ahorita volvemos. Spanglish Tag Y bueno amigos, ya estamos de vuelta. Y en el video de hoy les mostraremos uno de los Hack Rooms más esperados por toda la comunidad de Pokémon. Y nos referimos a Pokémon Light Platinum DS. Sin lugar a dudas, los gráficos en esta versión están súper mejorados. Y se logró implementar un modo de batalla nunca antes visto. Con la popularidad de Pokémon Light Platinum era de esperarse un remake con la misma temática de este grandioso juego. Empezamos nuestro viaje en Pueblo Amarillo. Y el profesor nos ha pedido que le asistamos con una investigación que él está realizando con Capri. Quien es la campeona de la liga Pokémon. Y luego de esto, un malvado equipo que se hace llamar Steam. Logra alcanzarnos y arrebatarnos nuestros datos recaudados. De este modo nos sumergimos en una trama muy currada. Así como también logramos obtener muchísimos más Pokémon. Que en este caso son más de 107 que la versión anterior. Se incrementó el tamaño de la región. Así como también se hizo un remodelado muy drástico en la historia. Y muchísimos más legendarios que atrapar fueron agregados. Desde la primera generación hasta la sexta generación. Disfrutaremos de diversos Pokémon. Uno de los hackers más imponentes de la web. Y con más peso en este multiverso llamado Pokémon. Y muchos se estarán preguntando. ¿Habrá legendarios en esta versión Tech? Y la respuesta es por supuesto. Los legendarios son una parte importantísima en cada juego. Y Pokémon LP DS. Contará con una variedad de legendarios muy destacables. Claro. No les queremos dar un spoiler masivo de esto. Pero el terroir son una pequeña introducción. A la hermosa aventura. Que disfrutaremos en Pokémon Life Platinum DS. Venciendo gimnasios. Enfrentándonos a entrenadores bastante poderosos. Así como también viajando por esta increíble región. Que recargando amigos. Tiene 107 Pokémon más. Que la versión original de Pokémon Life Platinum. Que ya fue una versión bastante exclusiva. Y con un impacto bastante grande en toda la comunidad. Este Hack Room contiene actualizaciones constantemente. Con expansiones en cuanto a la gran cantidad de Pokémon exclusivos. Así como también en la historia. Gracias a todas las personas que nos sugirieron este tema. Muchas gracias a todos. Y si tú tienes una sugerencia para próximos episodios. Déjanosla abajo en los comentarios. Y llegamos a nuestra sección favorita. Y la pregunta del día. Esta siguiente. Así que dime YouTube. ¿Cuál es tu video favorito de Spanglish Tech? ¿Cuál es tu favorito? Déjanos tus repasas generales innovadoras en los comentarios. Abajo. Bueno amigos. Pueden darle click o tocar el video que está al lado izquierdo. Para ver un video destacado de nuestro canal. Así como también. Puedes darle click al gran botón rojo que aparece aquí abajo. Para suscribirte a nuestro canal. Subimos videos nuevos muy frecuentemente. Así que cada vez que subamos un video. Lo vas a saber. Es hora de los comentarios destacados de la semana. También en el video derecho. Puedes darle click o tocarlo. Para ir a un video que yo te recomiendo personalmente. Y ese video de más actualidad en nuestro canal. Espero que les haya gustado este video de la semana. Un placer estar con ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Bye.